Bienvenidos amigos de TUDN, a continuación para todos ustedes desde el Tlajuicol, Tlaxcala, Los Coyotes, frente a los Canarios del Atlético Morelia. Lo conocimos con el Atlante, pasó por Jaguares con los Gallos Blancos de Querétaro, no tuvo mucha actividad y ahora viene para reforzar al conjunto de Tlaxcala, que mueve la pelota sobre la puerta de este Gerardo del Campa Ruiz, viene el servicio, primer palo, la pelota que bota de forma peligrosa dentro del área, no puede venir la media vuelta todavía, Acosta baja el esférico, va a encarar de mano a mano, no se anima, prefiere tocar en cortito para este hombre que llega hacia el frente, ahí viene el servicio, primer palo, y el Campa Ruiz, por si las dudas, metía el manotazo y le sacaron el balón, servicio para Luis Razo, mano a mano, con Milke, una gambeta, le tiró la bicicleta, se mete al área, sigue Razo, el disparo y la pelota que se va. Ahí dentro del área, hay un duelo, va y platica el silbante, y ahora sí que venga el cobro del tiro de esquina, servicio, sale Ramírez con el puño, la dejó corta nuevamente, Razo que la baja, sigue Razo, una mague, se lo comió todito Luis Ernesto Pérez, viene servicio, cuidado, rebanón, y la reacción felina por parte de Santiago Ramírez para quedarse con esa pelota que estaba rebanando de fea forma a su compañero. Pero tienen que buscarlo más, más al pie, no tantas pelotas aéreas, porque es un tipo que tiene características muy marcadas. Posibilidad hacia el frente, sigue Morelia, viene el riflazo abajo, a la base del poste, gol de Morelia, el trébol de cuatro hojas, es para el conjunto michoacano, el riflazo abajo, difícil, pegado a la base del poste. En la capital son pambazos, compadre. Sí, sí, sí. Bueno, aquí están, ahora damos la receta de los pambazos, Vergara mete servicio, Abella, la media vuelta, el riflazo, y la pelota a un costado. Apareció Diego Abella para controlar dentro del área, sacó el disparo, la media vuelta de pierna derecha. Pero ya la tiene el conjunto michoacano, en medio campo, el movimiento de caderas que tenía Antonio Naelson, ciña, solamente comparado con el de Shakira. Vergara, el recorte, viene el riflazo, y el Campa Ruiz a mano cambiada, está sacando esa pelota que amenazaba con colarse. Niegra dejándola en cortita, para que saliera su compañero Becerril, el intento por parte de Tlaxcala, el riflazo, la barrida de raso. Y sí, ahora también tendríamos que tener las arcas llenas, ¿no? Eso es, eso es. Bueno, Vergara, viene el servicio, Giovanni Hernández, esa labor de sacrificio, después ahí, el amague de Zurita, el disparo de Zurda. ¡Gol! ¡De Morelia! Ulises Zurita, rebana de pierna derecha. En el centro del campo, y a partir de ahí ya encontrando espacios cuando va al frente. Ahí están precisamente en el centro de la cancha, donde recuperan de buena manera, y empiezan a distribuir la pelota. Banda de la derecha, allá va subiendo muy bien Aguirre, Aguirre mete el centro, la media vuelta, el remate, y el guardameta que aguanta. Y eso le da la posibilidad de llegar hasta el área, y con posibilidades de anotar esta última. El control, no sé si fue el mejor, pero le permite a Raso girar, y quedar con posibilidades de disparo. El disparo pudo ser... ¡Va de frente la posibilidad! ¡Qué buen pase, Gael! ¡Gol! ¡Del Morelia! ¡Otra vez! ¡Carlos Gael Acosta! ¡Qué talento de este extremo izquierdo! ¡Esto definió con suavidad y con seguridad! El movimiento de Raso no se entendió con su compañero, buena recuperación de Morelia. Ahí va Vergara con la salida por ese costado. Balón en largo, se mueve bien Abella, va Abella, cerca la pelota. Enorme movimiento de Diego Abella entre los centrales. Y después Abella, pensé que iba a definir de derecha, pero saca el zurdazo, le pega un poquito con la parte externa. ¡Vámonos! ¡Giovanni Hernández con un disparo fenomenal! Y tiene entonces que Ramírez hacer la gran estirada para evitar la caída de su puerta. Ahí está. Raso de nueva cuenta, apertura de cancha. Ahí está Kevin Magaña, enganchando bien. Kevin saca el centro. Otro desvío peligroso de Milke, que se va. Avancen un poco más. Pelota raspara el remate, con mucha potencia por parte de Magaña. Al parecer hay un desvío. Aquí viene, va viajando la pelota, sale el guardameta, la suelta. Y en algunos les costó. Sí, me gusta. Un equipo enfocado, al menos de arranque, en esta fecha número uno. Pasa la pelota con peligrosidad. Acá viene, puede explotar por esa banda de la derecha. ¡Tiro! ¡Posta y adentro! ¡Gol! ¡Gol del Morelia! Que es solamente el cuarto para ellos, pero en la fiesta para muchísimos. Cayó el cuarto en este partido. Gol de Morelia, al 87. Porque no hubo rival el día de hoy para el Atlético Morelia. Será algunos 10, 15 minutos, donde Tlaxcal empezó a jugar bien. Y justo ahí, les cayó el tercer gol. Es 4-0.